El Ministerio de Salud confirmó en la noche de ayer 1.954 nuevos casos y 65 personas fallecidas con COVID-19 en las últimas 24 horas en el territorio provincial. En nuestra ciudad el Comité de Seguimiento Sanitario confirmó 14 nuevos casos positivos para COVID-19 y 8 personas recibieron el alta en nuestra ciudad. En total suman 98 casos activos y 3.532 recuperados. Además se registran 55 hisopados pendientes y 397 aislados por contacto estrecho. También informó que se han colocado 17.661 dosis de vacunas contra COVID-19 de las cuales 13.729 corresponden a primeras dosis y 3.932 a segundas dosis. ¡Gracias!